Trabajo de la construcción de la construcción del cubano ¿Para qué se está bien? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, en duda crece. Sí, en duda crece. Sí. Se suba solo viejo viejo, a menos que tenga la misma edad este Sí, probablemente con los dos más grandes Con los tres más grandes Más arriba de todo, ¿eh? Se ve que es la corteza Sí, sí, ahora se mata Sí, pero lo protege también Sí Se quema, se protege Sí, probablemente No trajimos un cuchillito Probablemente Caspándolo Se vea que es una chamuscada Igual que las palmeras Las palmeras, pues las ves así Parece un troz Y no le hace nada Nada de nada, esta estación de gusanos, ¿no? Por encima de esto Y no tiene una corteza tan ancha como iba a empezar O eso también tiene heridas en el camino ¿Ves? Sí, sí Sí, andas a ver los cantabas que se juntan esas de la palmera Y prende Y prende 5 minutos más Y se llega Y se llega, capaz que se llega hasta prender la La misma corteza No trajimos la motocicleta No trajimos la motocicleta No trajimos la motocicleta ¡Mirá! ¡Joder! ¿Qué pasó? Está buenísimo Impresionante ¡Gracias! ¡Gracias!